Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo una nueva función que han agregado en el Minecraft P, en la nueva versión la 0.17.0.2 y ya sé que es raro escucharme así de voz baja, es solo que como sabrán mi cuñada está aquí en la casa y me da pena que me escuche o que me oiga grabar videos y como que no sé, hasta con mis familiares me da pena y bueno para esta nueva función o no sé si ya estaba en anteriores versiones pero yo ahorita estaba en un mundo en survival o lo estaba creando y pues la encontré y se me hizo interesante y se las quise traer como nada vamos a poner en explorar el mundo y bueno si vieron que pues ya no estoy grabando es porque se me creció el Minecraft y ya cuando intentaba grabar de nuevo pues ya no se podía jugar en el Minecraft quién sabe por qué me pasó esto pero como verán pues aquí les voy a poner unas capturas en pantalla para que más o menos vean como se hace y como verán pues le vamos a poner en crear nuevo, luego nos va a aparecer esto que se llama explore somenting nuevo que no sé para qué sirve pero es para crear abajo nos aparece el mundo que está bloqueado hasta el momento no sé cómo desbloquearlo ya nos vemos ahí, le picamos ahí como verán pues ahí dice lo normal de supervivencia y como verán pues yo no soy en Xbox porque en esta actualización no me sirve, no me entra, no me deja entrar al Xbox para jugar en línea y bueno cuando estemos aquí pues le bajamos como verán pues si le vamos bajando nos aparece donde dice semilla ahí nos aparece como una flechita donde dice semilla esto es un nuevo no sé si ya estaba en la anterior versión porque no pongo bastante atención en las actualizaciones pero pues como verán aquí está y si le picamos ahí pues nos va a aparecer esto que es como semillas que ya vienen implementadas en el juego y ya las puedes seleccionar ahí y pues te va a aparecer el mundo donde tú quieras que aparezca como verán pues ahorita está nada más Dark Hungry, Desert Forced, Doble Island, Villaje, Perfect Survivor en Island y Skeleton Dungeon and Spawn y como verán pues mi inglés es una porquería no sé hablar inglés y como verán pues esta es una nueva función que agregaron en esta versión y pues nada si te gustó el video dale a like, comparte el video con tus amigos para que se enteren de esta nueva versión y recuerden que estoy hablando así porque pues está mi cuñada en la casa y me da pena que me escuche y pues nada, adiós